Muy buenas tardes. Agradezco a Caribe Informativo por la invitación a participar en la presentación de su informe Vidas Confinadas, que reporta los hallazgos en 2020 de la situación de derechos humanos de la población LGBTI en el Caribe colombiano. El informe Vidas Confinadas comienza su introducción señalando que en el 2020 pasará a la historia en el mundo por las consecuencias sanitarias, sociales, económicas y políticas generadas por la pandemia del COVID-19. Hace apenas dos días en Colombia presentamos el informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Colombia en 2020. Precisamente nuestro informe señala que el aislamiento preventivo decretado para enfrentar la crisis sanitaria por el COVID-19 tuvo un impacto en los derechos al trabajo, a un nivel de vida adecuado y a la educación. La emergencia sanitaria, añade el informe de la Alta Comisionada, afectó de manera particular a las poblaciones que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad. En nuestro informe anotamos que la Defensoría del Pueblo informó que aumentaron los casos de violencia contra las personas LGBTI durante la pandemia, incluyendo 76 homicidios y feminicidios entre enero y diciembre. Entre enero y agosto la Defensoría del Pueblo activó las rutas de atención de 388 casos de violencia contra personas LGBTI, mientras que 309 fueron atendidos durante todo el 2019. También afirma el informe que aumentaron los obstáculos por el acceso a la justicia en la recepción de las denuncias y las barreras institucionales. La Defensoría del Pueblo encontró entre los principales obstáculos la aplicación de criterios basados en prejuicios por parte de algunos funcionarios e insuficiencia de recursos humanos. En noviembre el Ministerio del Interior lanzó el Plan de Acción Nacional de la Política LGBTI. La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos reitera la importancia de su expedita implementación. También el informe de la Alta Comisionada dice que de las 42 alegaciones de privaciones arbitrarias de la vida recibidas por la oficina, dos de estos correspondían a personas LGBTI. La oficina documentó un caso de tortura y malos tratos en el que la víctima fue un joven a quien presuntamente se le torturó por ser homosexual. Con respecto a la situación en el Caribe, la oficina ha continuado con el desarrollo de su mandato con un enfoque de género y analizando el impacto diferenciado de la población LGBTI en el goce efectivo de sus derechos articulando su trabajo con organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa y promoción de los derechos de las personas LGBTI en la región. De acuerdo con el seguimiento de la situación de las personas LGBTI en la región, la oficina ha monitoreado en los dos últimos años cuatro presuntos usos excesivos de fuerza hacia mujeres transexuales en ejercicio de prostitución. En el caso ocurrido en junio del 2009 contra cuatro mujeres transvenezolanas, las acciones de incidencia realizadas permitieron que el caso esté ahora en una fiscalía especializada y que los hechos objeto de investigación se hayan tipificado como tortura y se haya nombrado una mujer capacitada en atención psicosocial con enfoque de género como policía judicial asignada a la investigación. Respecto al avance del proceso disciplinario por parte de la policía, él mismo se ha ralentizado con ocasión a la pandemia. Asimismo, se ha identificado la necesidad de que en el desarrollo del proceso se evite la revictimización de las mujeres. Consideramos fundamental fortalecer los procesos de capacitación en derechos humanos y enfoque de género de la policía en su integralidad, incluyendo desde los altos cargos hasta los patrulleros que hacen parte de los cuadrantes y realizan los patrullajes en las zonas distintas de cobertura. Asimismo, es necesario garantizar la adecuada investigación y sanción de cualquier oficial que cometa violaciones de derechos humanos y actos de discriminación contra personas LGBTI. Como le dije al inicio, hoy saludamos este informe de Caribe Afirmativo que visibiliza las consecuencias de la pandemia sobre muchas personas LGBTI. Es importante narrar y en muchas ocasiones denunciar lo que les sucedió en el 2020 con el fin de buscar que cualquier posible violación en su contra sea evitada. En lo corrido del año, según el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, se produjeron 30 homicidios de 30 personas LGBTI en la región Caribe. También de acuerdo con el informe Caribe Afirmativo, gran número de estos homicidios fueron perpetrados en los hogares de las víctimas, lo que ha mostrado que en el marco del aislamiento, los hogares no fueron los lugares más seguros para las personas LGBTI. La violencia contra ellos y ella se trasladó al espacio público, al espacio privado. Algunos de estos hechos fueron cometidos mientras regían medidas como toques de queda, con alta presencia policial o militar en las calles, incluso en barrios donde había cercos epidemiológicos como medida de prevención de contagio. Finalizo mi intervención señalando que para nosotros como Oficina de la ONU para los Derechos Humanos es muy importante el respeto a la protección, la garantía y la difusión de los derechos de las personas LGBTI. Nuestra oficina continuará dando seguimiento a la situación de las personas LGBTI en el país y de acuerdo con nuestro mandato contribuiremos con nuestra incidencia para que su actuación de derechos humanos pueda mejorar. Me permito a continuación destacar algunos puntos que considero muy importantes para lograr mayor garantía de derechos. La Fiscalía debe dar celeridad en las investigaciones por los homicidios y o ataques de la población LGBTI. A su vez, los entes territoriales deben implementar de manera efectiva las políticas públicas LGBTI en los departamentos en los que han sido aprobadas, Bolívar, Atlántico y Magdalena. Es fundamental que en el resto de los departamentos se avance en la formulación de la política y el cumplimiento de los lineamientos consignados en los planes de desarrollo. Muchísimas gracias.